Ahora sí Espérenme chicos y chicas porque quiero saber Monedas extra o demás cosas Tío, en serio, me está dando miedísimo Mira, ya decía yo que iba No iba a dejar una moneda Ay mamá No puedo pasar aquí Me he dejado algo aquí, sí Me he dejado algo ahí Aquí creo que se puede destruir, sí No sabía que se podía destruir eso Vale Imagínelo Ay socorro, tengo miedo Miedísimo diría yo Uf, yo pensé que iba a salir así de la nada Ay no, no, no Ni que fue un Pokémon alfa Los alfas creo que Creo que me está dando más miedo Que el Glalie alfa O que estuve sufriendo contra el Cochino parquea, de verdad No, no, no No me salgas otra vez de ahí, por favor No, 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 no Me estoy poniendo nerviosa Ay mamá, no No puedo pasar Ay mamá, no puedo pasar Oh bueno, ¿estás ahí? Sí Ay socorro Ay socorro Socorrísimo Diría yo Ay Me está dando miedo Ay mamá No puedo más Con este feo De verdad No puedo un segundo más ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para tu casa, baby Uf Ay la bestia Subando Lágrimas Y sangre Menos mal que conseguí el sobreviviente Ay mamá ¿Qué haces? Me estoy poniendo nerviosa No, no, no Socorro Me estoy poniendo cada vez más nerviosa No puedo pasar por ese miniqui Me viene Me viene Me viene Me viene Ay mamá No Claire, ¿qué estás haciendo? No Claire, ¿qué estás haciendo? Me decía Sí Ay mamá Salgan de ahí Inmediatamente Socorro Que viene Socorro Que viene Ay mamá Ay no Somos unas plantas Solamente feo Bien Llame a contención Que manden todo lo que tengan Ay Lori La encontramos Al sur del valle de girosferas Espere ¿Están siguiendo al dinosaurio? Sí Traiga a contención Uf No, no, no Fuera de los límites Nivel completado Uf Bueno chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Porque yo estoy Pero Pero Así ya Sufriendo demasiado No me lo puedo creer Ay mamá Uf No me lo creo Y aún así El sobreviviente Conseguido Ay la bestia Mini kit Solo dos Correcto Perderon El ámbar No lo conseguimos No A continuar Historia Y a dejar el episodio Por aquí Porque yo estoy Pero Sudando Lágrimas Sudando Lágrimas Y peor Uf Ya estoy Estresada En fin Vamos a dejar el capítulo por aquí Que he sido Ultra intenso Ya demasiado Para mí Entonces bueno Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio Adiós